Alianza PLD Fuerza del Pueblo, una alianza que no ha sido sincera, una alianza llena de resentimiento. ¿Por qué digo esto? Porque muchos municipios no pudieron ponerse de acuerdo, aún sabiendo que uno de los dos tenía posibilidades reales. Es tanto la frustración y el resentimiento que ellos pensando en sus entidades políticas no les importa lo que pueda pasar con el destino de sus candidatos a nivel municipal. Ellos prefieren más bien sacrificar candidatos solo porque las entidades políticas puedan sacar sus votos individualmente para así poder contar. En muchos municipios se va a perder y se va a perder de forma vergonzosa y asquerosa. municipios que pudieran estar en competencia, real, pero por no ponerse de acuerdo, por la frustración, por la mediocridad y por el hecho de que si yo te apoyo aquí tú puedes absorberme y por el hecho de que yo tengo que dar encima la fuerza. Prefiere mejor sacrificar municipios sin perder. Y van a perder, van a perder en muchos municipios, porque los municipios que no hay alianza, no hay competencia, con algunas excepciones. Por ejemplo, en la mayoría de los municipios en donde no se pudo materializar, en donde no se pudo llegar al consenso para hacer la alianza, no hay nada que buscar, se va a perder. Se va a perder. ¿Y quiénes son los culpables? Las cúpulas de estos dos partidos. De estos dos partidos. Y el que saldrá en peores condiciones, ustedes verán que será el PLD. Esta alianza en tales condiciones no tiene grandes posibilidades. Muchos municipios están divididos, así no se puede, así no se puede, así no se puede competir, así no hay forma, no hay forma de entrar a una competencia, no se puede. Ojalá que Dios los ilumine y se puedan por lo menos poner de acuerdo en estos próximos días. que candidatos puedan declinar y apoyar al que realmente tiene posibilidades. Eso es lo que debe ser, que candidatos puedan declinar y apoyar al que tiene posibilidades reales. Eso es lo que tiene que ser, es lo que debe ser. Amigas y amigos televidentes, lamentablemente así no se puede hacer nada.